mira mi gente esa vista mira mira eso esa vista, buen paisaje tranquilo bien y eso un gallo no, eso fue un pollito que yo le confiaba a la avena ayer que andaba por aquí mira ahora, allá, vive aquelino allá yo tengo mi gente, san miguel, papá candelo y san santiago esos son mis ministerios de trabajo ya, que es lo que es, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver, a conocer algo nuevo hoy a visitar unas personas ya ustedes saben, sigan mirando el video sigan mirando el video nos fuimos mi gente, aquí estoy con Pancho mira como esta haciendo su bota remendando bota la esta remendando la bota aquí o si, porque se me mete el agua por abajo no puedo caminar, no puedo caminar ahhh ayer me puse un pie con esa bota así y ya usted sabe ya, estaba buscando la solución pero ya no dan para más allá ya están demasiado remendando ya no dan para nada mire, mire, muchos remiendos mira, fíjate como esta ese ahí si guatea por donde quiera pero, está haciendo algo a ver a ver si me aguanto unos días más me aguanto unos días más hasta que dios me de con que jajaja y ya me ponerme ya me ponerme ay caracha o si y no la siente caliente ahí entonces ya, yo está un poco frío porque está caliente todavía pero me la voy a poner que no vamos ya si, Pancho me va a llevarme ahora a conocer una familia allí una familia para allá abajo si, una pareja ahí que ahí, que ahí viven solo allí una pura infelinda por ahí si bueno, seguimos mi gente mira mi gente esa vista mira aquí vamos vamos caminando por aquí mira ese brillito allá, esa es la casa de aquilino hoy vamos para otro lugar mi gente, esa es la casa de aquilino ahí no se veía que vivía gente, no, ahí no se veía nada mira como se ve ahora bueno mi gente, vamos bajando, vamos bajando por aquí ustedes saben, ahorita cuando yo suba va a ser el bobo yo creo que no estoy acostumbrado a esto mira eso esta vista, buen paisaje una casita por aquí caería bien pero esto es esa mata de guayaba que se dan ahí mire, todo eso, ahí se dan silvestre así o si se pierden, ya ustedes saben mi gente, por aquí esta loma es fértil, lo que pasa es que no hay recursos así como para tienen poco salida, ajá, exacto, no tienen salida por aquí si aparece algo viene y lo quieren al precio que yo quiera exacto, sí, como muy no le damos el valor que en verdad vale, que vale eso porque los compradores vienen y dicen no, yo voy a pagar tanto si lo quiere, lo quiere, si no lo de hay que dárselo así ya ustedes saben, mira, seguimos bajando maizito ahí aguacate nuestra casa de arriba esa de ahí fue Copa Samuela la tuya la casita de Pancho ando con Pancho por aquí me va a llamar a donde esta familia que mire, mire como es lo que hemos caminado imagínese una señora inválida prácticamente ciega ya ustedes saben vamos a conocer su su forma de vida aquí como es su forma de vida esto por aquí se llama la poza la poza esto pertenece a Villa Jaragua, provincia de Bauruco ya ustedes saben en el sur profundo rumbo a la poza o a la poza ya ustedes saben seguimos bajando aquí esto aquí parece una jungla miren, café lleno de café mucha bichuela y guandule aguacate ahí también ya bajamos allá arriba a la montaña seguimos caminando estamos llegando ya estamos llegando ah bueno ya estamos casi llegando mira una letrina vamos a grabar un chingo mira esa letrina ahí le falta el ranchito mira ahora allá viví aquilino allá mira todo eso bajamos todo eso para allá arriba bajamos ya ustedes saben vamos allá bueno vamos llegando ya esto es flojito de las piernas esto es flojito de las piernas estamos llegando estamos llegando llegamos aquí yo sabía que he llegado el ojo como está tranquilo bien bien yo la conozco a Marta yo la había visto ya pancho siéntate por ahí yo no me chingas a los seres porque yo soy una familia que dependo de misterio de misterio no me ha puesto a curar gente porque todavía estoy muy joven estoy esperando más la edad cuando se me meten la edad yo acierto mucho soy un hombre habilidoso en eso porque yo nací con eso con esa de misterio si ah vuelve si si ahí dándole café yo tengo mi gente San Miguel papá Candelo y San Santiago esos son mis misterios de trabajo ya esos son los que le ayudan eso entre vez y cuando están conmigo me defienden en cualquier camino cualquier disparate los llamo y ahí están oye pero por aquí aparece disparate oh y adonde que no aparece si hiciste la mardad y la bondad hiciste todo como hiciste la bondad hiciste la mardad tú hiciste y la gente bellaco si dime a mi presente si ahí como se llama Chilo 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 y la doña como se llama Marta Marta miren señores esta es una pareja que vive aquí eso se llama la poza vive por aquí y me llamó la atención de que la doña ahora mismo tiene problemita en la vista y ustedes vieron ya como es como es bajar de ahí arriba bajar hasta aquí hasta donde ellos viven y yo me imagino que como ella con el problemita que tiene en la vista se le hace muy 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 difícil manejarse aquí en estas lomas así con esa enfermedad pero vamos a conocer un poquito más de ellos aquí como su forma de vida aquí como viven como es su día a día y ya ustedes saben vamos a hacer una preguntita al esposo dime entonces como usted se maneja aquí con la doña bueno yo me manejo aquí en mala situación tengo que comprarle unos goteros por 3 mil pesos cada 15 días y yo no produzco nada porque yo me crié aquí de aquí no ha salido nunca me crié sin pai imagínese como es la vida el día que es allá porque come comemos el día que yo no tengo con que comprar las gotas yo ando atacado buscando porque es que yo no produzco nada yo no produzco nada hay días que como hay días que no como y así por el estilo yo me crié aquí con mi madre aquí sin provecitos la madre mía hace dos años que falló todavía debo parte del entierro porque yo no he podido pagarle al que le cogía el dinero para enterrarla y yo no dependía de nada y todavía debo cuarto de eso entonces yo me imagino que aquí en la loma uno que se cree sin estudiar y sin nada todo el tiempo 53 años tengo yo aquí plantado plantado aquí desde que nací me crié con mi vieja aquí y hasta que falleció aquí yo no salió nunca de aquí de aquí aquí tienen de vivir yo no salió nunca porque no sé la letra yo tenía que me ayude estudiar y así por el estilo que ya usted sabe como es ok y pero usted tiene hijos o no yo tengo una niña pero no está aquí ella tiene uno también están para la capital buscándosela así pero no saben la letra tampoco lo que se mantienen es así casi andando porque no dependen de nada no saben la letra no consiguen nada ni para Guachimán ni para Guachimán porque no filma ni para Guachimán para ser Guachimán por lo menos tiene que tener un octavo o un bachillerato para poder hacer algo aquí por lo menos me mantengo sembrando una batica de guandul sembrando una mata de habichuelas hay años que lo siembro y no hay ni lo mismo que siembro y entonces el café como se hace mira porque tiene unas cuantas matas de café aquí esto aquí no es mío esto aquí es de un tío mío después que el país falleció yo me mudé para aquí para mi tío ok ya esta tierra de su tío y aquí me quedé ok aquí me quedé aguantando aquí lo mucho lo poco que pueda y hasta la hora presente esto aquí no es mío ok yo estoy aquí porque un tío mío me tiene aquí ok por lo menos aquí como quien dice trabajándole para el tío que tal si trabajándole para el tío yo trabajo aquí si coge un saco de café me deja diez latos me deja quince pero imagínense eso no va para nada si ah bueno esto aquí tiene que cocinar y hacerle todo tengo que cocinar y hacerle todo buscarle el agua para que se bañe buscarle la comida es difícil encontrarla y así por el estilo ya lo sabe entonces el agua por aquí cerca la busca el agua está por allá atrás para allá para allá para para ahí mismo para la poza para la caña hay una hay un rito hay una poza hay una poza ok ok pasa que yo fui a la poza pero de aquí de acá abajo de las lagunas pero por allá abajo acá abajo queda pero no la poza nosotros si queremos podemos ya está ahí vamos adelante me va a llevar allá a conocerla también pero vamos a seguir hablando de la situación de la forma mire señores la forma que ellos viven aquí ya él por lo menos dice que que la casita por lo menos de un tío no es de él vive con su pareja aquí con la doña que tiene problemita en la vista bueno yo me imagino las dificultades que tienen aquí porque viviendo aquí así me entiende yo le voy a presentar un poquito la cocinita me dice como que esta parte aquí atrás déjame ir grabando esta parte aquí donde está esa lona como que cuando llueve como por aquí llueve con brisa se mete todo el agua porque eso ahí parece que no tiene nada eso ahí mire la condición a eso mire que yo no sabía yo me puse a hacer eso así con esas tablitas podría así donde el agua se mete donde quiera si vamos a mostrarle un poquito yo mira pero vamos a mostrarle un poquito a ver para que vean como es aquí mira humildemente viven aquí y eso un gallo no eso fue un pollito que yo le cogí fiado a la avena ayer que andaba por aquí usted conocía la avena del mango no que subió siempre atrás del pollo yo le cogí un pollo fiado ayer porque no tenía como comprarlo para pagárselo cuando él vuelva a subir entre ocho días a veces me deja uno fiado uno fiado si van picándolo al paso ahí van comiendo al paso comimos un pedacito ayer y por qué lo ponen aquí le pusimos un chin de orégano hay un chin de sal y ese pedazo como no tenía no pa' hoy le echamos sal y lo dejamos pa' hoy para escapar no ok ok si mire señora vamos a seguir grabándole aquí un poquito como es ¿puedo entrar don? si claro vamos a entrar a ver la casita aquí mire la habitación si está ahí si la habitación pero por ti en bruto mire como está si si porque se entra el agua entre el agua entre el agua bueno vamos a seguir donde quiera entre el agua si donde quiera es la cocinita aquí una cocinita humilde también viene su platanito ahí tiene un calderito ahí en fogón pero no no tiene nada ahora mismo además yo soy diabético también tengo 10 15 años comprando pastillas de presión todos los días tengo que beberme 2 o 3 pastillas y así por el estilo tengo que comprarlas las pastillas para poderme las beber porque si no es así no vivo pero no reciben ayuda de nadie entonces no de nadie no no recibimos ayuda de nadie solo recibimos ayuda de 5 mil pesos y cuando los cobro que se lo dé al tío mío lo que me deja son mil y mil quinientos pesos porque son para él que yo los cobro porque las matas son de él y ya usted sabe todo esto que usted ve aquí es de él aquí no más tengo yo la cocinita y el ranchito el ranchito sí hasta que él quiera cuando él quiera echarme para afuera de aquí me tira sí porque esto es de él solo porque se hemos unido sí se hemos unido y estoy unido y estoy aquí por eso porque él vive en Neiva y yo vivo estoy aquí sí pues sí preguntita a la doña la doña para usted aquí cómo es así con esa discapacidad que tiene ahora mismo bueno yo aquí soy hable duro yo aquí soy descapacitada porque yo no puedo hacer de nada y aquí he hecho y todo el día sentada aquí abajo de esta matita de esta matita aquí yo no puedo estar haciendo de nada yo no puedo cocinar no puedo hacer no puedo ir arriba a bañar no puedo ir arriba a bañarme al agua hay que a buscarme para bañarme aquí en la casa y así es oye la doña pero ¿quién fue que le hizo diligencia para que lo operaran? ¿quién? una tía mía Celia le llaman a la tía de ella que la llevaba y la traía a la capital con el mismo recurso de ella le pagaban y le iban así me pagaban allá me llevaba ella allá a los americanos con el mismo recurso de ella de ella misma oye la doña pero usted empezó a tener problemas hace tres años atrás entonces como me dice su esposo sí tres años tres años tiene brigado de ahí para adelante fue que le salió la nube en el ojo y eso sí de ahí para adelante y qué era cuando llegamos ahorita qué era que se sentía que usted me dijo ahí que me dolía el ojo por dentro no sabía si era que iba a llover o lo que era pero me dolía demasiado el ojo por ahí ese es el ojo que lo operaban ¿verdad? ese es el ojo sí bueno mire señores ya ustedes ven cómo que viven esta pareja aquí ellos viven solo aquí ellos tienen hijos pero están en la capital miren las condiciones de la señora el esposo le tiene que hacer todo porque la situación que ella está no sé yo no quiero ni decir que la ayuden así porque eso ya saldrá de ustedes ¿me entiendes? ustedes que son los seguidores que siempre están ahí colaborando con personas necesitadas yo entiendo que esta familia por lo menos esta pareja si en verdad necesita una mano amiga no sé con algo que puedan ayudar no quiero ni decir nada de eso porque no quiero que se vea como que yo pidiendo que estoy ¿me entiendes? yo lo que quiero que vean es las condiciones como vive la doña y el esposo aquí ya es tarea de sus manos ustedes saben que con qué pueden poner una manito ahí una ayudita o no sé no lo quiero ni decir porque no quiero que el canal se convierta como nada más de ayuda de ayuda de ayuda yo quiero que ustedes disfruten los paisajes como como se vive en el campo pero esto también conlleva esto mismo de que estas personas viven aquí en el campo pero tienen muchas limitaciones y enfermedades ya ustedes saben mi gente entonces seguimos conversando aquí con ellos a ver qué más nos pueden nutrir de su experiencia viviendo aquí de su forma de vida aquí claro nosotros vivimos aquí ella tiene 55 años yo tengo 53 eso tenemos aquí en la loma que no podemos salir en el campo porque ni la puedo dejar ella sola para yo salir pero ni ella sale tampoco porque es sentada en una silla todo el día y así es que vivimos aquí así atento a Dios la ayuda que tenemos nomás la que Dios nos manda yo soy huérfano también de padre y madre la madre tiene 3 años que se murió y el pai me dejó de 4 años ya tengo 53 imagínate me crié solo así ya tiene casi 50 años solo solo así me crié sin padre atento al tío mío aquí que ayuda sacochaba en guineo y a veces me daban grano y así me crié todo de vela entonces tú te criaste con el tío tuyo aquí sí así como el pai el pai me falleció la madre me era provecita me trabajaba aquí para el hermano sí porque podía un poquito más que ella sí podía un fin más que ella y así por el estilo miren la edad y usted la doña dónde era que vivía antes de casarse con con el señor en Majagual yo vivía en Majagual en ese en Majagual sí porque yo soy de allá tú eres de Majagual sí de Majagual también falleció el pai mi mamá murió estaba sola ahí yo fui enamorado pues yo estaba solo solo también claro se la conseguí y aquí tenemos 18 años tenemos que vivimos aquí como era que me decía la doña mi papá murió en el 99 mi mamá murió en el 2015 ok ok usted sabe como es la situación de aquí bueno y ya ustedes pudieron ver como como esta pareja ha durado muchos años juntos nada así es la vida del campo por lo menos la realidad porque a veces vemos nada más lo bonito que es los paisajes y esas cosas pero por aquí viven personas también que estas son las personas que a veces nos dan el producto del arroz la bichuela la bichuela guandules lineo café si claro cuando conocemos el producito que lo hacemos cogemos con él un animal para el mercado porque ni calle entra lo sacamos al hombro donde lo coja la guagua y así por el estilo yo no he podido comprar ni un animal para yo sacar mis productos de aquí cuando los consigo ya ustedes vieron cuando veníamos bajando ahí Pancho y yo como es el caminito esa subida ahorita para yo subir va a ser fuerte pero estamos aquí para llevarle un contenido a ustedes que vean la vida del campo y la realidad que se vive aquí aparte de lo bonito que es hay muchas cosas que dan pena ¿me entiendes? pero seguimos seguimos si seguimos hablando bueno aquí voy para la poza para ver cómo es que busca su agua allá vamos a ver cómo es dale agua para que ya se baine para hablar un poquito más duro que se escuche aquí cuando yo vaya y allá abajo quien vive ahí ok bueno mi gente vamos rumbo a la poza vamos rumbo a la poza mire mire cómo se ve eso mi gente cuando se dan cuando no se dan no comemos nada ahora hay como 20 ciclones que ahorita no dejan nada bueno si esos ciclones mire los maíz cómo están ya están grandes estos por lo menos esto por aquí se llama la poza esto pertenece a Villa Jaragua esto es un paraje de Villa Jaragua provincia de Baja Oruco en el sur miramos ver cómo él busca el agua para beber y para que la esposa se bañe y él también vamos a llegar a conocer la poza si pues yo vení por aquí ¿ustedes vinieron? claro yo vine ahí ¿cómo se llama? Bitungo Bitungo Bitorino Bitorino la poza esta es la poza que me dijeron la poza esta está allí si esta es la misma poza que nosotros comimos algo ah ok si pues yo cogí todos esos tramos por allá allá atrás ah claro nosotros vinimos aquí si venimos aquí mi gente mira aquí vinimos con los niños del campo a la poza yo pensaba que era la otra pero vemos todos juntos de la poza esa ajá aquí Lino también aquí Lino ¿sí? 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 sí cuando aquí Lino me decía que había otra porque usted me confunde porque dicen que hay otra y esta es la que yo les hablo siempre no porque para allá para la caña abajo hay otra poza para allá buscando así para la laguna bajando con un hoyo que hay abajo esa es otra poza oh ya ahí viene una parte de la laguna y esta poza es de nosotros de aquí nunca no se seca aunque se atrase el agua nunca no se seca por eso vivimos un poco mejor por esa poza sí porque tiene su agua aquí mismo luego termine siempre está saliendo algo de agua siempre sale aunque sea para que pase unas o dos horas para llenar un poto ajá siempre hay un chiringo si ese día caminé hasta con mi niño por aquí ah y eso me dijo radame allá porque me dice que andaba con una niña por acá sí pero ya ya no la va a traer la niña no es muy fuerte sí si fuera que que usted andara bien montado pero imagínese señores estamos llegando a la pocita pero lleva poca agua ahora no sube más de ahí no sube más de ahí si mira mi gente mire con la pocita aquí esta montaña está llena de agua está provechista la cosa como le digo aquí nos bañamos bebemos todo a veces meten animal las echan a perre que no haya un niño de bañarse mira como van saliendo las aguas ahí y ahí mismo los chorritos así es que nace un río así como es aquí estamos aguantando lo malo y lo bueno mira mi gente ese bañito ahí mira esa casita tiene que vivir aquí Vitorino Vitorino si ese que vive aquí en ese ranchito ahí nació y míralo y ahí está si si mira la doña bueno mi gente hasta aquí es el video de hoy no olvides suscribirse darle like y activar la campanita para seguir creciendo en el canal ya ustedes saben mi gente seguimos